El presidente de México, Enrique Peña Nieto, realiza una visita de Estado a Guatemala. Arribó al Palacio Nacional de la Cultura en la capital del país centroamericano, donde le rindieron honores en presencia de su homólogo guatemalteco, Jimmy Morales. Los mandatarios sostuvieron una reunión al pie del Monumento de la Paz, sitio donde se firmaron los Acuerdos de Paz. Los cancilleres fueron los responsables de firmar los múltiples acuerdos bilaterales. Los presidentes abogaron por una mayor unión regional y por la mejora de los ocho puestos fronterizos que comparten ambas naciones. La unión de Guatemala y México va más allá de la frontera que compartimos. Hoy vemos en nuestra vecindad y de nuestra vecindad un poderoso vínculo de integración, de cooperación y de solidaridad. Nuestra frontera común tiene el potencial para ser una zona segura, próspera y dinámica. Por ello estamos trabajando en asuntos prioritarios para lograr una mejor integración mesoamericana. Acordamos, como ya lo señaló el propio presidente Jimmy Morales, avanzar en la modernización de la infraestructura fronteriza, con el objetivo de mejorar el tránsito de bienes y personas entre nuestros territorios. Por su parte, el presidente guatemalteco refirió que la visita de su homólogo mexicano se produce en un momento de gran simulismo, pues el contexto internacional demanda mayor intención y concentración centroamericana para la defensa de los intereses comunes. Dentro de los asuntos más relevantes que los dos mandatarios trataron, está el proyecto para la modernización fronteriza, que permitirá pasos más modernos, ágiles y eficientes, que mejorarán el intercambio comercial y los procesos migratorios y adornales. Tenemos grandes retos por delante y compartimos identidades similares. Ambos somos países de origen, tránsito y destino de migrantes. Por ello, Guatemala, al igual que México, promueve una visión integral de corresponsabilidad y protección de los derechos humanos. Se acordó también que México invertirá 30 millones de dólares estadounidenses en una planta de leche en Guatemala. La empresa mexicana Lala estará a cargo de la construcción de la nueva planta de producción, que estará ubicada en el departamento de Escuintla, a unos 50 kilómetros de la capital, y que la intención de ese plan será la generación de por lo menos 4.000 nuevos empleos directos. Peña Nieto y su delegación visitaron la ciudad colonial de la antigua Guatemala, donde Jimmy Morales le mostró el Museo de la Casa de Santo Domingo, entre otros recintos arquitectónicos. Con información de la Oficina de la Ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.